Aprovechando el fin de curso, el sindicato AMPE ha realizado una valoración del mismo, destacando algunas luces. Vamos a empezar primero con las luces. Hemos conseguido alcanzar ciertos acuerdos. Se redujo una hora lectiva en el Sianzas Medias, que conllevó la creación de más plazas en las adjudicaciones. Pero eso también llevó aparejado una mala organización, un desastre de organización por parte de la Administración, porque tuvimos durante dos meses un inicio de curso caótico. Y también bastantes sombras. Queda mucho por mejorar. Mirad, la inversión insuficiente en educación. Estamos invirtiendo por debajo del 4% del PIB, mientras que en los países de la OCDE la media está en el 5,2%. Tenemos el Real Decreto 14-2012. ¿Sabéis que ese Real Decreto, que en el 2012 es el Real Decreto de los Recortes? Pues ese Real Decreto de los Recortes era un Real Decreto-Ley, que era por un momento coyuntural de crisis. Pues ahora mismo hay un cambio de gobierno. Y sin embargo es tan rápido como publicar otro Real Decreto-Ley que lo anule. Y no se anula. Martín Navarro ha considerado al consejero de Educación, Ángel Felpeto, como un mal estudiante. La consejería está haciendo las cosas a última hora. Está intentando alcanzar acuerdos con los sindicatos a última hora. Y es que ya van tres cursos escolares. Desde el primer curso escolar, en el que se comprometieron ante un notario, firmando ante notario una serie de compromisos en materia educativa, pues no han cumplido con ninguno de los plazos que establecieron ante notario. El sindicato, entre otras cosas, reclama que los tres colegios en las zonas de expansión de la ciudad sean por fin una realidad. También había un compromiso al principio de legislatura de creación de nuevos centros aquí en la provincia, tres de ellos en la capital, el centro de Imaginalia, Medicina y Facultad de Educación. A día de hoy el único que es una realidad, entre comillas, porque queda mucho todavía, es el de Imaginalia. Es una zona de expansión enorme. AMPE igualmente destaca la necesidad de bajar los ratios o aumentar los apoyos.